Este día estamos dando cumplimiento a una resolución judicial. Con estas palabras, el director de centros penales confirmaba la tarde de este viernes que el exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, junto al ex tesorero, Fernando Portillo, fueron trasladados al sector 9 del centro penal a Esperanza, conocido como Mariona. El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador está ordenando a la policía trasladar hacia un centro penitenciario a los dos imputados, Ernesto Mason y Fernando Heriberto Portillo Linares. En lo cual, obviamente, dentro de la misma instrucción, el Juzgado Tercero de Paz está mencionando también que se le asigne cupo y pase ya a disposición de un centro penitenciario. Este mismo Juzgado Tercero de San Salvador decretó detención provisional para los imputados por el delito de apropiaciones indebidas y retenciones en perjuicio de la hacienda pública, por lo que el director de centros penales dijo que la orden dada para el traslado de los imputados tenía que hacerse de inmediato. Nosotros, en este momento, únicamente estamos cumpliendo una instrucción judicial y la vamos a hacer ahorita de inmediato cumplimiento. El 14 de junio, el excedil se declaró en huelga de hambre por la resolución del tribunal. Entraré en una huelga de hambre a partir de este día y espero que el mundo conozca lo que aquí en El Salvador estamos viviendo. Como sin ningún sustento y sin ninguna garantía me han sometido ya a tres procesos. Quisimos conocer si continuaba con esa decisión, pero no fue posible abordarlo ni hacerle imágenes. Y será en este penal donde el exalcalde y el ex tesorero guardarán prisión mientras pasan a la siguiente etapa judicial. Así lo dio a conocer el director de centros penales. Con imágenes de Roberto Linares. Para el noticiero Briseida Morán. Gracias por ver el video.